De Amor es el alma herida, buscándote siempre fui Pensando yo que un claro día, por junto vendría cerca de mí Nadie como tú, dice el corazón, solamente a ti Podré entregarle mi amor, eres para mí Sol de amanecer, eres tú mi bien, eres mi vida y mi amor Desde que te conocí mujer, mi destino cambió Y mi eterno vivir sin fe, para siempre murió Nadie como tú, dice el corazón, solamente a ti Podré entregarle mi amor, eres para mí Sol de amanecer, eres tú mi bien, eres mi vida y mi amor Nadie como tú, dice el corazón Nadie como tú, dice el corazón Nadie como tú, podrá calmar mi pasión Quisiera ser como la canción, para así estar en tus labios Una eternidad Nadie como tú, dice el corazón Nadie como tú, podrá calmar mi pasión Nadie como tú, dice el corazón Desde que entraste tú, desde que entraste tú Desde que entraste tú, por la puerta de mi corazón Que feliz me encuentro yo Nadie como tú, dice el corazón Nadie como tú, podrá calmar mi pasión Nadie como tú, podrá calmar mi pasión Nadie como tú, dice el corazón Nadie como tú, podrá calmar mi pasión Nadie como tú, podrá calmar mi pasión Si magun Nadie como tú, podrá calmar mi pasión Nadie como tú найдale como tu no hay nadie como tu no hay nadie como tu no hay nadie como tu que va no hay nadie como tu que va el otro nade como tu ¡Bainale a vosotros! 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 ¡Bainale a vosotros!